Se abrió el arco iris y estaba la gente Rehaciendo la casa, alzando la frente Toma mi mano, crucemos los puentes Se siente en el aire que gana la gente Gana la gente su libertad, ya viene el tiempo de la verdad Gana la gente justicia y paz, Chile es cultura, comienza a andar Dulce Chile, recibe a tu gente, que sube al futuro, que cambie al presente Con todas las manos, con todas las mentes, con todos los sueños, hoy gana la gente Gana la gente su libertad, ya viene el tiempo de la verdad Gana la gente justicia y paz, Chile es cultura, comienza a andar Gana la gente, Henry Presidente Gana la gente, Henry Presidente El sueño de todos, que todos queremos Un Chile más grande, un Chile más grande, sin odio y sin miedo La patria buena, en que todos cabemos Un Chile que crece, si todos crecemos Gana la gente, Henry Presidente Gana la gente su libertad, ya viene el tiempo de la verdad Gana la gente justicia y paz, Chile es cultura, comienza a andar Mi patria de todos, mi patria de todos, mi patria es la gente Mi patria es la gente, que busca futuros, que vence a la muerte Mi patria es la gente, que viene el octubre, que llega el diciembre Cantando con todos, que gana la gente Gana la gente su libertad, ya viene el tiempo de la verdad Gana la gente justicia y paz, Chile es cultura, comienza a andar Gana la gente su libertad, ya viene el tiempo de la verdad Gana la gente justicia y paz, Chile es cultura, comienza a andar Gana la gente, Henry Presidente Gracias.